A toda mi familia, ¿y el costo social qué? Y estos delincuentes, ¿qué es lo que hacen? De mí era destrozada, algo que me costó a mí. Yo no robé nada aquí, eso me cuesta. Por lo que siempre tengo que defenderlo, lo que es mío, lo que me cuesta a mí. Y eso es parte de mi familia. Con los gases, las familias gobernadoras, algunos se han quedado heridos, ¿no? Con falta de aire y de poder respirar. Ellos tenían gaje al agrilógeno. Ellos tiraron acá dentro de la casa. Porque ya veo usted, aquí no estoy mintiendo cómo está mi casa. Las familias han querido me incendiar. Yo sinceramente les digo, la próxima vez que venga, lo mataré. Porque eso es un derecho que me asiste a mí. Si la policía no lo hace, lo haré yo. Y acá se lo digo, a todos los manifestantes, que es la última vez que los perdono aquí en mi casa. Porque no es correcto. Ya que se me costó de muchos años, a mí vengan a destrozar. ¿Por culpa de quién? De mí. Yo soy el delincuente, el ladrón. Madre de Dios, vándalo se destruye en casa de gobernador que se defendió con arma de fuego. El clima de crispación se exacerba en Madre de Dios. La vivienda del gobernador regional Luis Oksuka Salazar fue atacada este viernes cuando él y su familia estaban dentro. Los vándalos lanzaron piedras y palos contra el predio ubicado en Puerto Maldonado. Oksuka Salazar defendió su propiedad efectuando disparos al aire y dijo que la próxima vez que vengan los va a matar. En diálogo con Canal N, la autoridad regional se quejó de que los agentes de la policía que custodiaban su vivienda no estaban armados, motivo por el cual la turba de alrededor de mil personas comenzó a atacar su casa. Los violentistas habrían atacado la casa del gobernador Oksuka en represalia por la reunión que sostuvo en la víspera con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien visitó la región y aseguró que el clima general era de tranquilidad. Y decirle a la presidenta de la república, a la señora Valbarte, señora Valbarte, ha llegado el momento que usted tome decisiones muy drásticas de acuerdo a la constitución. Usted ponga orden en el Perú porque esto está fuera de mi control. Yo sufrí en estos momentos un ataque en el cual estaba en peligro mi vida y su vida de mis hijas, de mi familia. Por consiguiente, aquí, en este momento, yo le pregunto a usted, ¿qué hay costo social? O sea que va a esperar que me maten a mí, a todas las autoridades y estos delincuentes, ¿qué es lo que hacen? Ahí tienen, granadas tirando acá, han estado tirando hisopos, combustible, piedras, todas las lunas han roto de mí. A mí me agredieron el brazo, una piedra en la cabeza. Esto está saliendo fuera de control. Señora ministra, premieres del gabinete que componen, está en sus manos de resolver este problema porque este problema está fuera de mi control. Si yo sería presidente de la República, en 24 horas lo limpio el Perú. Así que tomen la medida, si vuelven a entrar acá, yo no lo soportaré y todas las consecuencias de estas muertes serán culpables ustedes por no tomar acertadamente la solución del gravísimo problema que nosotros venimos aquí aquejando. Ya van más de 25 días en la cual, ¿qué? Tenemos que comer, hay alimentación. ¿Y qué esperan ustedes? Tomen esa decisión. Y si no tienen esa capacidad, bueno, dejen a alguien que tenga la capacidad. Pero no puedo soportar que pongan en riesgo la vida de mí y de mi familia por problemas que yo nunca lo cometí. Yo no le originé este problema. Así que... Para más detalles con el gobernador regional Luis Otsuka Salazar. Gobernador, ¿qué es lo que ha pasado el día de hoy? Acaban de atacar mi domicilio, más de mil personas acá. Había policía, no me iba a estar hablando acá, pero no tenían nada de arma. Entonces, la turba comenzó a revistar todas las lunas, a tirar aquí socos con combustible para instantear. Yo quiero decir que aquí ya le llamo al ministro del interior y a todos los ministros que hay a nivel nacional. ¿Cómo puede usted mandar un soldado a la guerra si no le da un arma? O sea que, costo social, sí, qué bonito costo social. Que me maten a mí, maten a toda mi familia acá y ellos felices. ¿Qué es lo que pasa aquí, señor ministro? Tome usted las cartas azul ya de una vez y solucione este grave problema que no es mi problema. Yo no lo hice este problema. Este problema es a nivel nacional, no es regional. Así que, de aquí le llamo la atención a usted, ministro del interior. ¿Qué es lo que está pasando el Ejecutivo? ¿Qué es lo que está pasando en el club? Que costo social, sí, que me maten a mí. Allí no hay costo social. Qué gracioso, ¿no? Gobernador, ¿cuántas personas se encontraban en el momento del atentado? Porque es un atentado contra la vida y de su familia, gobernador. ¿Podemos observar también heridas en el cuerpo, ventanas destrozadas, autos destrozados en la parte trasera de aquí vivienda? Por supuesto, yo creo que tengo que hacer con esto. Mi auto se lo han destrozado. Oiga, mi brazo me han cortado, la cabeza me han rajado. ¿Y qué es lo que hay de problema acá? Primero usted, han querido incendiar porque acá hay hisopo, ahí no puede ver usted, con combustible. ¿Esto qué, señores, ministro? ¿Quiere que yo haga que comience a matar a toda esta gente? Si yo no tengo el arma para defenderse, en esto haya sido todo. ¿Usted intentó descenderse en algún momento? Por supuesto, si todos están queriendo incendiar mi casa, mi familia, voy a dejar que muera. Esto se ha salido de control, gobernador. Está fuera de control totalmente, pero de aquí le llamo a la presidenta de la república, que tome cárcel en el asunto, que esto no puede continuar más. Esto se puede desbordar con vidas fatales. ¿Cuál es el costo social? O sea, qué bonito que me maten a mí, a toda mi familia, y el costo social qué es. Y estos delincuentes, ¿qué es lo que hacen? Venía a destrozar algo que me costó a mí. Yo no robé nada aquí, eso me cuesta. Por lo que me cuesta a mí, y eso es parte de mi familia. Con los gases, las familias gobernadoras, algunos se han quedado heridos, ¿no? Con falta de aire y de poder respirar. Ellos tenían gases lagrimógenos, ellos tiraron acá dentro de la casa. O sea, esto es un grave problema, por eso les digo de aquí, al Poder Ejecutivo, a la PTM, tomen de una vez las cartas de aquí, ya, para posicionar este problema. O si no tienen esa capacidad, pues dejen el poder, pero no puedo soportar yo que vengan a hacer un destrozo. ¿Qué hice yo para que vengan a hacer destrozo? ¿Yo soy culpable? ¿De qué soy culpable? Cuando estoy yo haciendo hospitales, carreteras para la población. Bien, y en estudio, de repente una pregunta más para el gobierno regional. Sí, el día de ayer estuvo allí el señor Otárola y él nos dijo aquí en Candalené que madre de Dios estaba completamente tranquilo y que no había manifestaciones ni movilizaciones. Vemos una realidad totalmente distinta. ¿Logró conversar el gobernador de la región del señor Luis Otsuka con precisamente el jefe de gabinete o no pudo tener acceso al diálogo? ¿Ha logrado conversar el gobernador? El día de ayer estuvo en venir acá. ¿Ha logrado conversar algo con él? ¿Se adelantó algo de esto? ¿Tenía una información de él? Es que en la ciudad estaba totalmente tranquila, pero vemos que no se hacía. Bueno, él tendrá su óptica de ley y yo tengo la nota. Porque ya ve usted, aquí no estoy mintiendo cómo está mi casa. Han querido incendiar. Yo sinceramente les digo, la próxima vez que venga, lo mataré. Porque eso es un derecho que me asiste a mí. Y la policía no lo hace, lo haré yo. Y acá se lo digo, a todos los más expectantes, que es la última vez que lo perdono aquí en mi casa. Porque no es correcto. Ya que se me costó de muchos años, también vengan a destrozar. ¿Por culpa de quién? ¿De mí? Yo soy el delincuente, el ladrón. Un momentito, señores, miembros del Poder Ejecutivo, de la PPM. Ya basta, ya. Pues tomen la solución, yo la ve. Y no estén aquí arrancando carreteras, matando de hambre. A un pueblo como Madre de Dios. Y eso, la verdad, es que es insignante para mí. ¿Para él cuál es la solución? Para usted, gobernador, nos indican el estudio. ¿Cuál sería la solución inmediata? No sé, eso debe de diagnosticar, debe de tomar la PPM, no yo. Porque yo no originé este problema, porque este problema está a nivel nacional, no es regional. Dice por occidente, de aquí le llamo al ministro de Defensa, al ministro de Interior y al Premier que tome las soluciones. Eso, ¿qué? ¿Cuál costo social? Yo pregunto, aquí vamos a preguntar a todo el país. O sea, mi familia y yo voy a morir y no hay costo social y todo está tranquilo. Y estos delincuentes, ¿qué? Haciendo destrozos, queriendo incendiar. ¿Estoy está en el choco? Con combustible y todo, tirando a mi casa. Oiga, un momentito aquí se lo digo muy enérgicamente. O mencionaré la solución de inmediato. Muy bien. El gobernador no se iba a dejar y se defendió incluso armado. ¿Crees que tras esto los protestantes retrocederán? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!